La magistrada, de acuerdo con la requisitoria del fiscal Carlos Negro, consideró que estos oficiales ordenaron y o cometieron en su caso actos arbitrarios que constituyeron abuso de su cargo en perjuicio de la administración. La investigación refería a compras efectuadas por el Comando de la Armada y la Prefectura Nacional Naval, cuyos montos fueron utilizados para distintos fines a los que se establecía e implica una continuidad en las investigaciones iniciadas hace seis años, en las cuales fueron procesados varios efectivos de la Armada. La investigación determinó que la Armada realizaba licitaciones o compras directas de bienes y posteriormente, por diversas razones, los indagados sustituían el objeto de las adquisiciones total o parcialmente. De esta forma, los proveedores hacían la entrega parcial de los productos contenidos en la licitación o de productos distintos a los adquiridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!